Hierbas como esta en el pavimento o chicles desaparecerán pronto gracias a una campaña especial de limpieza puesta en marcha por el ayuntamiento y la empresa CESPA. El plan de choque en la limpieza de la ciudad se realizará como refuerzo de la limpieza ordinaria y abarcará aspectos que afectan a calles y fachadas oficiales. En definitiva, resumiendo, se refiere a los chicles, a los grafitis, a la hierba en el pavimento y a la caída de las flores, más concretamente de la jacaranta y la tipuana. Un grupo de cuatro operarios estará dedicado a ejecutar día a día estas actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento. El objetivo es presentar una ciudad limpia con la llegada del verano y el incremento de turistas. El jefe de servicios de CESPA, Luis Rodríguez, ha manifestado que es necesario este plan integral tras el estudio elaborado por el Departamento Municipal de Inspección en coordinación con la empresa concesionaria en materia de actuaciones especiales. Para ciertas acciones de limpieza que normalmente con la limpieza ordinaria no se pueden llevar a cabo. El tema de los chicles es una cosa que espera un poco que haya cierta acumulación. Y el tema de los grafitis, que es un acto vandálico que supone un coste muy grande de retirada cuando es muy fácil comprar un botecito y pintar cualquier fachada. Esperamos que te dé la empresa un poco de colaboración de los ciudadanos y dejar un poco la ciudad preparada de cada verano. El ayuntamiento también ha destacado que es necesaria la colaboración ciudadana. Por ello, ha puesto igualmente en marcha una campaña de concienciación medioambiental y la difusión del servicio de recogida de muebles y enseres, así como otra dirigida a los dueños de perros. Y a partir del próximo curso escolar, esta campaña sobre recogida de residuos con un programa de educación cívica y medioambiental se introducirá en los colegios de Estepona. Se pide y se necesita la colaboración ciudadana porque no solamente hay que hacer una campaña de plan de choque integral, sino que después, a través de esta campaña que se vaya a hacer educativa a los niños y también para los dueños de los perros e incluso para todos los ciudadanos, necesaria la colaboración para que se pueda mantener la ciudad limpia. El coste de esta campaña es de 0 euros, no tiene un coste adicional ninguno. El coste de las campañas es asumido por la empresa concesionaria CESPA al figurar como mejora dentro del canon.